¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un chuño! De repente delicada Pero en realidad yo me boxeaba Me grasos de 3 metros En la cárcel Pues pensé que era el caso Y un taradito con su cuchillo Me hizo este Esta cicatriz de pelea Gente de pelea Y ya por último para que vean que Yo no soy una persona Pues que No se anda con mamadas Acá tengo Un símbolo Del mismísimo Lucifer Chicos, esta es una cosa que me hice hace poco Para demostrar que yo soy bien Darks Así que ahora sí Gracias a todo lo que estaba compartiendo El stream ¡Mi gemela perdura! ¡Qué raro! Gracias Moisés por... ¿Qué es eso? Qué raro Nunca pensé a ver al craft así Pero bueno A mí me maquillaron En un stream Todo puede pasar De hecho More me dijo Te maquillado de nuevo Porque ahora Ahora está que se compra Ahora... Yo de verdad nada estoy tranquilo Me dice Este... Me llaman de... 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 De cualquier lado Me llama ¡Baja! Me dice ¿Yo qué fue? No pedí nada Era que Mo le había pedido no sé cuántas cosas Pe... Está que pide todo... Toda mi... Toda mi maleta va a ser de puro maquillaje de ella Me dice Cuando llegamos te voy a maquillar Ni siquiera me preguntó No, no, no Te voy a maquillar De frente Ay no mami Ay no mami Ay ¿Para qué vine? Ah para la piscina Ya pete asustaba chicos Estoy retrasando mi vuelo por eso Ay ¿Por dónde salía? Por aquí no Vale vamos a hacer la mesa de encantamientos Chicos ¿Ustedes qué opinan? Porque hay gente que dice Uy no sé si... Si es que te... Si es que te da pena ponerte falda Tu masculinidad Es... Es mermable A lo mejor dicho es este... Tienes... Tienes este poca... Masculinidad ¿Cómo dicen? Bueno no sé Un tiempo... Un tiempo se puso de... De moda decir así Y... Siguiendo esa lógica Besarme con hombres No tiene nada de malo Entonces digo... Si no quiero besarme con hombres En teoría estaría... ¿Sabes? Estaría... Este... Dudando de mi heterosexualidad Si es que... Si es que no quiero besarme con hombres Pero bueno... No... Igual... Cada uno... Eh... Cada uno... No sé... Cada uno ve como... Qué tan... Qué tanto es su límite Por ejemplo... No sé si... Si vieron al... 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 Tom Holland... Él hizo una presentación bailando vestido de mujer Y yo me caeré de risa Y seguramente él también Entonces... No sé... En ese... En esa clase de contexto Cuando alguien es tan seguro de sí mismo Creo que está feola Y... Va a ser... Música... ¡Suscríbete al canal!